¿Qué pasa chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Y bueno, estoy aquí con Geo Ian Saluda por favor ¿Qué tal? Es un jugador competitivo de Fortnite que nos va a llevar hasta la gran victoria Así que vamos allá A Pantano de una Pantano, go to Pantano Vamos allá Espero que os guste mi primer vídeo de Fortnite en el canal Tampoco había subido mucho más Y a ver si os gusta Si os gusta un like, si llegamos a los 10 suscriptores Sorteo un pase de batalla Sorteo un pase de batalla Así que bueno Hombre que si lo quieres, todo el mundo lo quiere Siento decir que si ya lo tienes Pues no te lo doy Hay que ser sincero Hay que ser sincerísimo ¿Cómo te voy a dar una cosa que ya tienes? Tío, ¿dónde está? Tengo mucha gente por aquí Hostia, tío Guacho Me ha violado Toma al aire, te he pillado Extorsionado a uno Está muy bien eso Uf, es que así lo pillo al aire Me han tirado granadas El compañero Ahí me ha visto Muerto No, no, hay uno aquí Vale, lleva a todo el compañero del otro Muerto Vale, vale, no caes así Toma, te dejo rematarlo así Lo voy a extorsionar Creo que eres el mayor extorsionador de la vida Sí, la verdad No voy a ir cuando lo ves No he visto a nadie Hay, hay alguien cerca Hay alguien cerca Es ese, el compañero Ese cree que no lo vemos Está muerto Ni una quiero más dejar Ni una Lo que pasa, tío Que se mata Se mata rápido Aunque la primera kill que me he hecho La tendrás que ver Hay dos más Hay dos más Hay dos más Una muerta Ya voy a poner otro Otra muerta Ya está ¿Los dos? ¿Los dos? Me voy a disparar un tío de lejos Pero no sé Sí Es que te estaba diciendo Ah, vale, vale Vale, pues cinco kills ya Muy ricos, eh Está bien A ver si me voy curando Uy, esta luz aquí Uy, aquí te escondes y no te ve nadie ¿En la cascada del tubo? Sí Y además te curas Es verdad Esto te dan mucha escuda ¿Los grandes? Oh, sí, 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 sí Cuanto más grande más el puedo Qué suerte Tenemos el punto al lado Ya, ya Esta partida promete Me tiene buena pinta, la verdad Tengo dos lanzaderas, por si acaso No, perfecto Vale, a ver si eso nos acercamos al aserradero, papo Para pillar madera Sí Vale, igual, si no en el bosque mismo Ya está veniendo el punto Ya está veniendo el punto No, pues aquí no creo que haya nadie cerca, eh Ya, ya Aquí no suele caer la gente No hay que ir Me han matado a los cuantos ya También Por si yo creo que no está dentro de un rato No veremos a nadie Bueno, en realidad vamos bien, eh A ver, yo el loot podría tener mejor No me voy a casar 200 de vida, por lo menos Sí Y el punto Sí Voy a tirar las granadas estas Por si yo que sé ¿Los clones? ¿O cuáles? No, unas de proximidad o no sé qué Sí, sí Pum Para, para, para Vamos a dar la acción ¿Dónde estás? Está esto lejos, eh Ya, ya Ya, pues ya hay que juntarse un poco, yo creo Ahora voy Nos juntamos si no en En el H16 este Vale No, no creo que haya nadie Oh ¿Qué te toca allá? No, una Una M16 azul Si podemos lootear en verdad Si yo voy a ir looteando Para que como nos peguen altura con la presa Estamos jodidos Ya Ya va a lootearlo todo el cabrón Ya va a lootearlo todo el cabrón Ya va a lootear ni ver Ni dónde están los cofres Pues te ha dejado una escopeta atrás Con balas Nada, ya tengo 32 Si yo 67 Joder Joder Podría tener mejor cofre, ¿eh? Uh, otro cofre aquí Joder Si, aquí hay cofres, ¿eh? Si, si, yo me he encontrado seguido Así Creo que es la primera vez que vengo Lo que pienso El punto Por lo menos lootear Si, yo subiría en Tiorin Había una por aquí cerca Si, hay una aquí Hay que ver si hay gente ya Esperemos Eso es todo de campo que le gine Aquí hay cofres Joder Claro, pero sí Aquí hay que empezar a tener cuidado Ahí, mira, me han dado una misión Sí, yo tengo un montón que hacer Pero bueno, me da igual Al no tener el pase Yo lo mismo Tendría que meter más a salvar al mundo, ¿eh? Para los pagos Pero me da una pereza Pues que no le iban a poner gratis No, no sé Decían que para este año Lo iban a poner gratis Pero... Pero bueno, el Battle Royale ha dejado de ser Early Access Pero el salvar al mundo sigue siendo Creo Como Early Access Es que no sé decirte la verdad No sé Lo que pones como Una fase avanzada del juego Pero bueno El juego ya tiene tres años Creo Ya Ya era hora de que el quitar Es que no hay nadie Nos van a hacer un sándwich De los que vengan por... Y es que seguro que va a estar Va a estar chitadísima Por la agencia Y la alberca está rara O en la ciudad está grande Hostia, está la espada Es que hay aquí ¿Ahora? La tenía que cogerla La espada de una pava Voy a ir yo ¿Súper, super? Bueno, seguro que no me lo darán Pero bueno Y hasta allá tengo el título Encontrando Excalibur en Fornite Escuchan, Early ¿Estás por allí? Ven, las albercas Y ya que estamos Vamos a por el drop Me estoy reventando, Early Yo no disparo Porque me voy a quedar Sin balas Si es que tengo 200 Cuidado Es que van a quedar arriba Aquí a la izquierda Solo es uno Sí, creo que sí Lo he encerrado Pero Pues hay más gente Hay más gente Buah, buah Otro time Otro time Otro time Vale, pues no era la otra time Era la misma Tú Sí, esto lo ponía en la agencia Y a piernas Este franquito Entra muy rico No me ha quitado nada de vida Y tenía un subfusil legendario Sí, de tambores Ese lo tiene el jefe de agencia Si lo matas te lo da Hostia ¿Quieres escudo grande? No, se va a tener un minis Ten, ten Ah, vale Que tú tienes Vale Si me pide el franco Nada, que había otro franco Sí Y aquí hay minis Por si Te caben No, tengo seis Estoy a full Si me coger es la fa más azul Vámonos Vale, ya se ha puesto bien la partida Y ahora vamos bien de loot Ahora sí Tengo lanzadera, eh Por si Yo tengo otras dos Ya subiría ahí arriba Vámonos Para tener altura Pues estoy además a full de materiales Yo el de madera sí Y el otro no Pero me sobran La verdad Me encantaría que alguien pasara por el puente y tirarle Qué rata Me ha asustado Eh, gente, el puente ¿Qué dices? Sí Han abierto un cofre, eh Sí, ahí A ver si le puedo pegar un vuelo en mi pazo Se ha quedado cerca, eh No, justo se ha construido Se la voy a comer Uff, me ha rozado Más rozado No sé, no he visto nadie Imaginaciones mías a lo mejor Escucha como es que volaban Aguantemos Y me he quedado aquí Uy, tienes un silencio Estoy mirando por los laterales Pero no nos venga a otro lado Va, asusto Está por detrás de la montaña de eso, ¿verdad? Está en el drop Vamos a por este drop A ver si hay algo bueno Vamos Hola, qué guapo Mini Deadpool Uh, uh, para mí Todo para mí A ver, ha sido todo Menos para arriba Es que esta posición ya la veo muy bien Pua Estamos perfectos Genial, genial Creo que quedan Hay que montar que Y además tenemos un escudo grande aquí abajo Sí, nos viene perfecto Lo que nos pueden venir es de toro al lado Si no es lo malo Mira, pero que no, al toro ¿De atrás? De atrás no Casi le he metido un hechete a uno No, no, no Casi pillo la tirolina Es que estoy a... A nada, ¿eh? Me meten un francazo a 300 metros ¿Dónde están? Ahí Ahí estamos 277 277 metros Ha muerto, ¿eh? ¿Han estado? Sí, sí Y lo he tomado Es que está compañero Bueno, pero mejor Bueno, a ver O sea Los raiden Pero estará 30 de vida Si no se cura Pues lo obligamos a que se cure Y ya está bien Yo cometí un montón de balas Sí Bueno, uff No, yo tengo 15, ¿eh? No creo que no sale franco Ten, ten Uff Te dejo aquí La mitad Oh, qué bueno Gracias Si quieres algo más Mira, aquí, aquí Vale, muerto Ya está Hay que aguantar Había uno a la izquierda Que estaba solo Y ya muerto Ya están Es que estamos En la torre Más alta Ah, no, a la izquierda Hay otro, ¿eh? Joder, se ha quedado con el Que mata Ya, ya, hay otro Cuidado con estos, ¿eh? Mira, hay uno, hay que tener cuidado Habría que aguantar un poquillo Le doy a disparar al busto Que si no lo sabía alguien Está detrás de la roca esa Ahora se está moviendo ahí Son de diferente equipo, ¿eh? Mejor Los del final Se están moviendo Mira, una ha volado Una ha volado Le da una al que volaba A ver, los veo ¿Te ocupas tú de ellas? Sí, sí, sí Te seguimos tiendo el punto, ¿eh? Cuidado, cuidado con el de la izquierda, ¿eh? Que cabrón están Tienes que cuidar No se marte tan mucho, ¿eh? A ver si los veo Están malando, están malando Me la quedan en el mismo sitio Mira, qué burla mierda What the fuck Me he cagado, ¿eh? Le he dado doble espacio Pero de la derecha, ¿dónde están? Porque como nos vayan en tirolina Sí, eso puede ser peligroso, ¿eh? Se han caído, se han caído Se han caído al mar, ¿eh? Según al río Están peleando allí En el matojo Le he dado uno Y le he dado blancos Hay gente en el río, ¿eh? O te digo, porque he visto a uno caerse Vaya hostia, se está metiendo por ahí Yo estoy vigilando a ver si veo a alguien Nos pueden venir solo por delante Mira Esta no hay abajo No tiene granada, ¿no? No Cuidado, ¿eh? Los de la izquierda Hay que controlar la subida, ¿eh? De los de abajo Tenemos, tenemos bien controlado Ahora el siguiente punto A ver qué tal es Hay que esperar a que se muevan los otros Podemos hacer una doble jugada Al que está en la izquierda Tú me rompes y yo le doy Venga, a ver Oh, espera, tú que franco tienes No, tengo que romper Ya, vale Sí, rompe tú Espera ¿Esto aquí, eh? Le doy Le he dado, le he dado Buenísima Buenísima Lo mismo, lo mismo, lo mismo ¿Otra? ¿Dónde está? Pero a ver si lo que... Se ha ido para abajo, creo No, no, se ha ido, ¿eh? Vale, hay que ir bajo Da igual, ya le hemos cagado Yo iría, ¿eh? A poner No, debajo Hay que tener cuidado con los otros Hazte base Hazte base aquí arriba Están ahí los otros Discúlpate del de abajo Voy para el de abajo 150 al otro, ¿eh? Nos queda el de abajo y el otro Hay uno que está a 150 Le quito a 150 Está metiendo Cuidado, cuidado No nos separamos tanto No, no, yo estoy yendo por el otro Sí, pero yo tengo uno aquí El otro está muertísimo Muerto, muerto, muerto 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 Qué rata Cómo me la ha quitado Te le he quitado, ¿eh? Victoria Magistral, chaval Qué buena, ¿eh? Muy bien, muy bien Esto sí que es un vídeo ¿No se ha querido hasta final yo, eh? Sí o qué? Yo creo que me he hecho tres Tres Ah, está bien Guapísimo La partida Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Victoria Magistral No, no, no 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 No, no 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 Gracias.